¡Grabas! 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 Muy bonita, muy bonita. Sube 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 sube. Die vece años si avresten. ¡Esarabah! Ah en español al mío. ¡Ah! ¡Rap! ¿Esto es italiano? ¡No! ¡Despasito! 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 ¿Querís másВО? ¿Cómo? ¡Nos vamos a operarlo? No hay ningún grupo. ¿En Tim shovel? ¿Nos vemos? ¡Despasito! ¿Rap! ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Power r2? Si no estás conmigo, te espantito. La gran de tu techo es como, la cuarentena es el laberinto. Tiene que ver tu cuerpo todo el malo escrito. Tu me lo ves tuve tu techo. Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo. Quieres tener tan en boca, tu no eres favorito. Boca? Favorito favorito, favorito, bebe. Tu me lo hacía en peligro. Hasta luego dar tus gritos. Y que vives tu adenino. De este pasito. ¡Ole! ¡Qué bueno!